¿Te ha sucedido alguna vez que al estar leyendo una novela sientes que la manera en la que se te está narrando la historia es como si estuvieras frente a otra persona que te la está contando hoy mismo? ¿O alguna vez has leído algo que te recuerde la forma en la que hablan tus abuelos, tus tíos o algún otro familiar al que le gusta contar historias? ¿Crees que podría tener alguna función subversiva el que una escritora suma estas formas de narración en una obra literaria como una manera de hacer memoria histórica? ¿Si te dijera que hay una novela colombiana que hace esto y además en el momento en el que la estás leyendo te evoca algunas frases de canciones populares, refranes y coplas para intentar representar y recrear en tu conciencia una versión crítica y estética de una parte de nuestra historia nacional? ¿Te llamaría la atención buscarla y leerla? Si ese es tu caso, te invito para que sigas viendo el video y conozcas un breve artículo que habla sobre cómo la oralidad y la intertextualidad en San Presidentes en la novela Estaba la pájara pinta, sentada en el verde limón de la escritora colombiana Alba Lucía Ángel En 1975 la escritora colombiana Alba Lucía Ángel gana el premio Vivencias en Cali con su novela Estaba la pájara pinta, sentada en el verde limón Esta ha sido considerada como una novela intrincada, compleja, desafiante y de difícil lectura para la crítica en general debido a la forma experimental y narrativa que hace Alba Lucía para contar la historia de un país atravesado por la violencia en la que la memoria se reescribe constantemente por aquellos que tienen el poder y los medios para hacerlo Pasando desde el asesinato de Jorge Lirce Gaitán el 9 de abril de 1948 hasta la masacre estudiantil ejecutada en la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla los días 8 y 9 de junio de 1954 la novela propone una lectura diferente de los hechos históricos a través de la mirada, pensamientos y devaneos de su protagonista Ana en la que la polifonía de voces y registros se contraponen constantemente para dar un efecto de ruptura cronológica que separa los hechos históricos contados de manera oficial de los hechos históricos vividos por quienes estuvieron en ese momento Marta Luz Gómez Cardona, magíster en literatura colombiana de la Universidad de Antioquia como parte de su trabajo de investigación de una edición crítica de esta novela publica en 1997 el artículo titulado Oralidad e Intertextualidad en Estaba la Pájara Pinta en el Verde Limón de Alba Lucía Ana en el primer número de la revista Estudios de Literatura Colombiana en este artículo Marta Luz Gómez nos propone una lectura de esta novela a través de la identificación de los registros orales que están constantemente presentes en la narración en la que nos presenta, a manera de hipótesis, una clave interesante para entender la novela esa es la prevalencia de la oralidad con respecto a la escritura Gómez afirma que gran parte de la intertextualidad de la novela se construye con el apoyo de los textos orales versificados de la cultura popular que Alba Lucía introduce a la par con el discurso de su narradora en primera persona sin diferenciar unos de otros así, coplas, refranes, fragmentos de letras de música folclórica colombiana partes de canciones de la cultura popular rondas infantiles, cánticos, dichos religiosos y hasta partes del himno de Colombia son usados en esta novela como elementos de referencia y diversificación del discurso histórico que han intentado unificar oficialmente en el país En primer lugar, Marta Luz Gómez nos habla en su artículo de cómo muchos intertextos de la novela pueden relacionarse directamente con el coplerío de Antioquia una región colombiana de gran riqueza y folclor en el que la tradición oral es bastante fuerte y de la que la autora conoce bastante bien, dado que es su región de nacimiento tomando como referencia El Cancionero de Antioquia escrito por José Antonio Restrepo busca establecer a través de varios ejemplos cómo algunos de los apartados estarían relacionados directamente con las coplas y refranes populares de esa región Uno de esos ejemplos es el asunto de vestirse de seda para aparentar algo que no se es En la novela, Doña Chepa, uno de los personajes que están atravesados en la conciencia de Ana nos hace conocer a los lectores el siguiente pensamiento Los nuevos ricos creen que eso es así, que con vestirse de seda e ir a Europa van a cambiar de aspecto Pobres diablos, piensa Doña Chepa mirando a Doña Bonnie fácil O en otra parte de la novela, la narradora nos describe a la señorita Aparicio mujeres beatas, fisgonas y chismosas de la siguiente forma Las señoritas Aparicio, empolvadas, pintadas, con el feo subido, todas de negro hasta los pies vestidas estrenaban truso para seguir la dolorosa Ambos tramos se relacionan con el refrán popular Aunque la mona se vista de seda, mona se queda Y también con una copla que ubica en el cancionero que dice Ah, calor que da la seda, dicen los que visten bien Y yo con mi filachito, que calor te doy también Pero también como nos dice la autora del artículo Alba Lucía toma prestado fragmentos de letras de la música folclórica colombiana Como algunos pasillos y bambucos Que eran conocidos muy bien por las personas de esa región en los años 70 y 80 Como ejemplo de esto, nos trae un fragmento de cuando Lorenzo Un joven hombre muy cercano a Ana Estaba retenido por un agente de seguridad Que le dice de manera amenazante Que lo va a enviar al DAS El antiguo departamento administrativo de seguridad de Colombia Que ejercía sus funciones de inteligencia y contrainteligencia De maneras muy cuestionables Para que sepas lo que es tamal con chocolate Y aprendas lo que es bueno Marta Luz Gómez relaciona el dicho tamal y chocolate Con dos fuentes orales distintas La primera es el bambuco de Jorge Áñez Los cucaracheros, propio del folclor santafareño colombiano En el que se dice al final de una de sus estrofas La otra es una copla del cancionero de Restrepo que dice Quien no ha comido tortuga, ni arponado tintorera, ni se ha bañado en el mar No saben lo que es canela Aunque el sentido de la copla no se ajusta completamente al texto Gómez dice que hay una velada alusión entre uno y otro razón Para creer que la omisión de la palabra canela en la novela Denota que el texto está decodificado y recodificado en varios tramos Avanzando en su artículo, la autora también alude a la cantidad de tramos En los que la música popular parece marcar la ubicación espacio-temporal de la historia narrada El ejemplo más recurrente es el del bolero Dos gardenias Dos gardenias para ti Con ellas quiero desear Compuesto por la compositora y pianista cubana Isolina Carrillo en 1945 Que se repite en la novela en la voz de Sabina, la empleada de la familia de Ana Cada vez que la narradora retoma la narración en el presente del relato Para reflexionar sobre algún momento histórico o algún recuerdo de la vida de la protagonista Canciones como La Cucaracha, Senderito de Amor, La Hija del Penal, Sin Ti, De Piedra de Ser la Cama, Paloma Negra o Chabela Aparecen en la novela en voz de distintos personajes Haciendo resonar en Ana alguna reflexión desde su presente a un pasado que cuestiona constantemente Para Gómez, las letras de las rondas y de los juegos infantiles Tienen todo el poder en la novela de traer al presente del relato la infancia de Ana en su aspecto más lúdico Así como también marca los aspectos sexuales de la protagonista El título de la novela es un recuerdo al lector sobre ese aspecto lúdico y circular Que tiene las rondas y que está presente en la construcción de todo el relato Así, La Pájara Pinta, esa ronda infantil que cantábamos en los jardines y escuelas de pequeños Estaba la pájara pinta sentadita en el verde limón Con el pico picaba la hoja, con el pico picaba la flor Ay que no, cuando vendrá mi amor No se evoca en la narración una circularidad Un entorno retorno de las cosas que se proyectan en Ana Esa pájara sin alas que vuelen el agua Que va y que viene constantemente en su divagar y en su tensar Finalmente, Marta Luz Gómez resalta como el himno nacional aparece extrapolado en algunos versos de la novela En los que se conserva su sentido literal Pero a la vez contrastan con el contexto en el que se están diciendo Dando como resultado un tono irónico a la narración Un ejemplo de esto es el tramo en el que le preguntan a la narradora ¿Y tú crees que los pueden volar a todos? Los liberales, con dinamita Pero Ana le contestó que no Que eso ni hablar, que dejará de pensar en Rick Austin San Mateo en Atomos Volando O también en la descripción que hace Ana cuando se está despertando El sol va alcanzando la punta de la cama Llega casi a los pies y se mueve hacia el centro Despacito, para que no descubra que se está acomodando Que la sábana fresca son una flor inmarcetida Como punto final al análisis de los textos cantados Gómez resalta que más que la caligrafía El código que se utiliza es el de la transcripción fonética Como propósito intencional de Alba Lucía Por remarcar la primacía de la oralidad sobre la escritura Luego de avanzar rápidamente con otros puntos referentes a otros discursos orales Como en la radio y los relatos oficiales históricos La autora del artículo concluye que Alba Lucía Ángel, al utilizar el lenguaje cotidiano de su novela Le imprime un carácter de oralidad que se impone y denota su prevalencia sobre lo escrito Eso constituye, para Marta Luz Gómez Un elemento subversivo cuya significación podría estar relacionada Con un cuestionamiento de las concepciones logocéntricas Establecidas en la historia sin reparo algún Esos intertextos del habla popular Expresan un ánimo de relaborar la tradición oral Para rescatar la memoria cultural auténtica En oposición a la memoria artificial unificada de consumo Que pretende ubicarse en el lugar de la verdad absoluta El artículo de Marta Luz Gómez Nos presenta una lectura sugestiva y bastante viable De la novela de Alba Lucía Ángel Permitiendo entender al lector de la novela Algunos tramos en los que la narración parece ser confusa y enredada Si bien el carácter de la oralidad pareciera primar sobre lo escrito La novela también presenta al canon literario colombiano Una renovación en las formas de narrar y escribir del momento Su carácter experimental literario en el proceso de la escritura no puede olvidarse Pues era una preocupación constante de Alba Lucía desde sus primeras novelas Que se ve perfeccionado en Estaba la pájara pinta En particular al articular las maneras de narrar algo oralmente con las formas de narrar en lo escrito La autora del artículo, aunque parece tener esto presente Omite este punto, importante es su reflexión Así llegamos al final de este video Si te gustó algo de lo que se menciona acá Te invito para que leas el artículo en el enlace que está en la descripción de este video Y si te llamó la atención la novela Pues ya tienes un buen plan para tus vacaciones de fin de año Nos vemos en una próxima ocasión ¡Gracias! ¡Gracias!